Música Que pasa gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y bueno gente, esta vez estamos aquí con un nuevo video de GTA V Gente, esta vez vamos a estar jugando lo que sean carreritas acrobáticas Como lo hicimos en el episodio pasado de GTA Bueno, episodio, video, lo que sea Este, pues nada, me gusto mucho jugar carreras acrobáticas Y pues me están gustando bastante, este 2 de agosto ya van a empezar a salir las creadas por jugadores del online Y pues ya le traigo muchas ganitas la verdad a jugar carreras online y todo eso Y antes que nada, ya sé que subí el video de Golden World Pero anterior a ese, como que había tenido unos 3 días de docencia Bueno, pues por eso mismo, creo que lo comenté en el video de Golden World Que yo estaba como que enfermo y que si me escuchaba la voz mal y todo eso Y pues básicamente por eso no estuve subiendo lo que serían videitos de lo que sería Pues videos para Youtube, más bien dicho Este, pero pues nada, ya me siento muchísimo mejor y creo que se nota bastante en la voz Y pues estoy ya mucho más animado que antes porque Pues sí, ya me siento mucho mejor y todo eso Así que bueno, pues ya sin nada más que decir Vamos a pasar dentro con las carreritas Bueno gente, ya estamos aquí con lo que sería la carrerita Esto es carrera de coches y pues ahora sí me agarré un coche Pues de los de la carrera acrobática es distinto al que me agarré en el episodio pasado Este, el que me agarré en el episodio pasado fue ese de hecho El que está aquí enfrente mío Pero yo creo que este es mucho mejor Bueno, eso espero al menos, aquí tenemos un proto atrás Y pues nada, vamos a ver que tal sale la carrerita A ver si no nos intentan aquí ahorita sacar el vacío Pero bueno, este coche que se ve que como que gira mejor y todo eso Y pues estuve viendo videos de estas carreras Y creo que este es mucho mejor que me agarré Eh, digo creo porque no estoy seguro Porque no he checado ni siquiera precios ni nada Porque últimamente nada más he estado entrando carreras acrobáticas Nada más abrir el GTA No me he estado checando ni la tienda Ni sé cuánto vale cada uno de los coches No sé cuál es más caro que otro Ni sé las estadísticas de los mismos Así que, este, no sé qué tal vaya a salir todo Pero pues espero que bien A ver esto Uy, 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 uy Esta nunca la había jugado, eh Esta nunca la había jugado Cuidado, aquí, perfecto Dale, pues voy a intentar quedar en primero como siempre Uy, no, qué hijo de la china Hombre, me sacó volando A ver si lo puedo controlar No, nada más lo que hice fue perder tiempo Hombre, de verdad Cómo hay gente de esta de la típica Que te está cagando la carrera Ah, dale Bueno, pues vamos en cuarto de quinto De cinco lugares Así que vamos muy mal Pero ahorita lo voy a alcanzar Y me voy a vengar de ese, eh Me voy a vengar, que quede claro Vamos ¿Cuántas vueltas son? Creo que son dos, ¿verdad? No son tres Wow, a lo mejor esta va a estar muy larga Y pues me va a dar tiempo para alcanzarlos, eh Eso sí Así que venga Tengo que hacerlo Tengo que irme apresurando ya más Pero es que sí Estos vatos son un poquito más toscos De los que eran en la carrera anterior Y aprovecho para decir que muchísimas gracias Por todo el apoyo que me están dando en el canal Porque la verdad es que últimamente He estado viendo que los videos reciben muchas más visitas Y pues todo eso Así que la verdad es que me está gustando mucho Como está yendo el canal Yo sé que puede ser un Así muy poquito, no sé Unas 90, 100 visitas por video Pero Este Yo sé que son muy pocas Para algunos Pero bueno, pues para mí Sí son muchas La verdad que se los agradezco bastante Porque pues para mi nivel Que estoy ahorita en YouTube Pues la verdad es que a mí Sí se me hacen Este, muchas Así que bueno Dale, ya así nada más Uy, ¿qué es esto? Pensé que no llegaba, eh Acabo de subir a tercero y no Ala, 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 ala Ya no me acordaba de esto Olo, olo, olo Ya voy en segundo, eh Estoy aquí Estoy aquí agarrándome Ya estoy tomando posición Así que Todo está yendo bien El primero sí lo tengo un poquito lejos Pero ahorita lo voy a Ahorita lo voy a alcanzar Lo voy a tener que alcanzar Venga A ver, cuidado aquí Es que a veces me checo Que si el micro está prendido Porque a veces como que estoy Es que me ha pasado Que estoy así como comentando Con el micro apagado Y digo, no, puede ser El audio no se está grabando Pero ya está, ya Aquí lo tengo prendido Y todo, ya me chequeé Así que todo está bien Todo está bien Venga, a ver ¿Cuánto, cuánta distancia lo tengo? El primero A ver Es que Vuelta 2 de 3 Uy, sí, sí va a estar larguita La carrera, como quiera Solo que Solo que no sé Dónde está el primero Es lo que No me No, hombre, está lejísimos Creo, eh Creo que sí está muy lejos Va a estar muy difícil de alcanzarlo Pero lo voy a intentar, eh Pero como quiera Creo que sí está muy Pero que muy lejos Creo que Es a ver Sí, hombre Que sí está lejos Sí está lejísimo Venga, 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 venga Bueno, pues yo voy a intentar Hacer la carrera perfecta Para ver si la llevo a alcanzar Porque es que no Es que el de atrás También me va a estar aquí Agarrando rebufo Y yo me lo voy a estar agarrando Rebufo a él Y nunca lo vamos a alcanzar Ese es el problema A ver, venga Por aquí Aquí es donde me Me sacaron de la recta Por ese choquecito de ahí Bueno, pues por eso Ya llevé toda la carrera Es que son fallos Mira, este fue el que me tiró La otra vez Yo dije que me iba a vengar Bueno, pues si llega a venir Le va a ir mal Míralo, míralo, míralo Y me quiere chocar Me quiere volver a sacar No lo vas a conseguir, compañero A ver, vente, vente Vente, 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 vente Vamos, es que me Oh, me quiere volver a aventar, eh Hombre, si No me la creo, eh No lo vas a conseguir Toma ya Por tonto, ándale Por andar intentando liarla Vamos Se quedó ahí Venga, 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 venga Ya está Vengado, eh Ahí mínimo ya me vengué Aunque no le hice nada Pero él solito es Le hice como que la media finta Venga, vamos, vamos, vamos ¿Dónde? Soy nivel 98, eh O sea, ya me lo voy a hacer nivel 100 Tú, 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 tú Por aquí Subimos, 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 subimos No, al primero yo creo que sí Ya va a ser un poquito imposible ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Imposible de alcanzarlo, eh Míralo, se está haciendo creo que Sí, ese es el fly hawaiian Quién sabe qué A ver, venga Está lejísimo, eh O sea Pero como quiera Voy a intentar pasarme esto A la primera Y que quede enfrente de este otro ato Porque no, no Yo no voy a soportar Que él me gane Venga Nada, ya lo tengo muy atrás también Bueno, no Está agarrando ahorita ¡No! Es que soy tonto Soy tonto No me la creo Todo por andar viendo el co No puede ser Venga, ya me dejó atrás No me la creo Oye, 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 oye Que quizás el primero sea este El que está aquí, eh O sea Quizás sí lo tenía Tenía posibilidad de alcanzarlo Bueno, tengo posibilidad de alcanzarlo Si llega a ser este, eh A lo mejor es el último Pero mira, mira, mira Aquí tengo, aquí tengo a este El que A mi enemigo Mi enemigo mortal Venga, 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 venga Vamos a intentar alcanzarlo Y es mi turno de De liársela, eh Venimos por aquí Míralo Está aquí dando la vuelta No lo tengo muy lejos Este sí Para que vean Que lo creo Que creo que lo voy a poder alcanzar Si agarro todas las curvas bien Si no me choco y todo esto Pues creo que sí lo voy a poder alcanzar Está haciendo el looping Venga Trae mi mismo coche Y el mismo color y todo Así que No es difícil de identificarlo Míralo, míralo Me está subiendo Vamos, 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 vamos Uy Uy No 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 me la creo No, ahora sí Ahora sí puede que veas Que ya no lo voy a poder alcanzar Bueno, pues la primera carita salió fail Y de allá voy hasta cuarta No, me la creo Es que me fui muy a la orilla, eh Eso sí Me salió muy mal Venga, 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 venga Pues vamos a intentar al mínimo Hacer ya lo que se pueda Quedar Quedar terceros A ver Este lo tengo que alcanzar Lo tengo que alcanzar Lo tengo que alcanzar Venga, ahí Qué bien Venga, vamos Este lo tengo aquí enfrente Lo tengo que alcanzar Venga, venga, venga Creo que esto es lo último Creo que esto es lo último Alcánsalo, por favor Sáquenle este el rebufo Vamos, vamos Venga, 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 venga ¿Por qué no sale el rebufo? Por Dios Vamos, vamos Que salga, que salga, que salga Ya estamos en lo último, ¿verdad? Sí, hombre ¿Todavía sigue otra vuelta o qué? Bueno, no, no, no Todavía no es lo último Todavía no es lo último Todavía no es lo último Venga, venga, venga Pero es que cómo se está yendo Más que yo O sea, todavía se me está alejando más Se supone que me deberían darme Más velocidad a mí que a él Y se está alejando cada vez más y más Venga Aquí Ok, 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 ok Venga Alcánzalo Uy, ya mero no llego, eh Y es que Ok, ya Se, se Como que se la pegó, eh Porque ya Lo alcancé Venga, bajamos Viene atrás de mí, ¿verdad? Viene un proto atrás de mí Cuidado Y frenamos para hacer la curva B Perfecto, se la pegó él también Perfecto, dale Ya terminaron este primero Y el otro en segundo Y ya voy a terminar en tercero Vamos, vamos, vamos Vamos Siguen Siguen estando aquí atrás Bueno, bueno, bueno No, creo que sí lo puedo hacer en primero, eh Creo, creo, creo Digo en primero, en tercero Uy, si en primero ya llegó Vamos Vamos a frenar un momentito ¿Por dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Vamos Perfecto, dale Pues primera carrerita en tercer lugar Vamos con la segunda A ver si nos va mucho mejor Espero que nos vaya Y quedemos en primero Bueno, gente Ya estamos aquí con lo que sería La segunda carrerita Carrerita de motos otra vez Como Como la vez pasada Y pues nada Pues estoy otra vez aquí con la Bati Este Como ya dije antes Esta es mi moto favorita Porque se maneja muy bien Y pues en estas pistas Este Que hay muchas vueltas Y todo esto Pues nos viene muy bien la Bati, ¿no? Hay muchísima gente Cambia de lobby Porque pues vi que la otra No tenía tanta Y yo ahora me Tería muchísimas ganas De jugar una de motos Así que dije ¿Sabes qué? Voy a intentar buscar la tradición A ver si hay más gente Y pues mira Qué bien que la intenté buscar Porque sí Hay muchísima más gente Y por cierto Esta no la he jugado O sea Esta es una de las pistas Que me fijé Y dije Esta no la he jugado Así que voy a estar reaccionando Aquí me la jugué Es que me la jugué Así te das el frontlip No sé cómo se diga bien Voy al traste Aquí se cayó uno Ah no No se cayó Lo tengo aquí enfrente Venga Pero es que agarra rebufo O algo, ¿no? Si no aquí Nunca te voy a alcanzar Uy, ya me iba a hacer otra Set frontlip Y pues Qué bueno que no lo alcance a hacer Venga Tomamos el punto Y vamos, vamos Aquí tenemos que recortar Un poquito Eso es, eso es, eso es A mí en lo personal No sé si a la gente Le gusta más la carrera de motos Pero a mí en lo personal Me encantan Es de las mejores O sea Es mi modalidad preferida Carreras de motos Este Porque los coches Pues Se chocan y todo eso Y pues no me gusta tanto Que sean así Además las motos Son un poquito más rápidas O bueno Al menos yo siento Que voy mucho más rápido En una moto Que en un auto Quizás así Y da así No sea De que la moto vaya más rápido Pero yo me siento Como que voy más rápido Y me gusta mucho más Estar en moto No sé Este Me gusta Me gusta bastante en realidad A ver Venga, 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 venga Venga Y esto Yo creo que es de herencia O sea No es por nada Pero Este Yo creo que todos O sea Bueno La mayoría Les gusta estar en moto Porque yo me acuerdo Cuando yo iba A las maquinitas de chico Que estaba en San Andrés Este Todos estaban así Buscando De que la moto La moto Así que Cuando venía una moto Todos bajaban Al vato de la moto Pobre el vato de la moto Pero es la verdad O sea Simplemente la moto Yo creo que Es más querida Que el coche En los GTA Uy, cuidado 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 Eso sí Tengo más coches Que moto Pero Pero es que los coches Son Son para lucirlos No tanto para Bueno También para Ya ¿Sabes qué? Sí lo voy a dejar Porque ya aquí Yo estoy también aquí Tonteando No puede ser Pero es que ¿Qué es esto? O sea Es que yo no Yo no me brinqué Nada Iba normalito Mira Al otro compañero También le pasó O sea Es que Íbamos muy rápido O qué O sea No tengo ni la menor idea Venga 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 No Yo creo Están lejísimos ¿Cuántas vueltas son? Son tres otra vez Como la carrera pasada Venga Es que Venga Aquí tenemos al sexto Venga Venga Lo alcanzamos Lo alcanzamos Y Te la liamos No No me la creo Es que No me la creo Es que yo también Por mala gente Uy Qué gallo Qué gallo Me salió ahí Este Yo también Por andar Intentando liársela Me pasan a mí Estas cosas También Es que es el Es la mala suerte Luego luego te viene Y te cae la mala suerte Cuando intentas hacer cosas malas Venga 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 Estoy diciendo mucho Venga 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 Pero es que Venga Venga A ver A ver A ver Eh ¿Cuánto A cuánta distancia Los tengo? No Están muy lejos Creo Pero venga Pues como quiera Esta carrera Nunca la había hecho O sea Nunca la había Hechido Es que Como últimamente Estaba jugando También las carreras acrobáticas Que ni yo me la quería O sea Que en las otras Terminé en primero Y en la segunda Casi quedaba En primero También me refiero Al video pasado De las carreras Este Ya no me la terminaba De querer Y pues mira Ahorita ya me está pasando Esto que Pues la verdad es que Lo voy a dejar así Porque es que Así es como juego yo O sea No espera nada más De mí O sea A lo mejor después Ya que voy a teniendo Un poquito más de práctica En esto Y todo eso Pues ya se me están dando Muchísimo mejor Las carreras Porque ya digo Este El GTA Si lo voy a seguir Trayendo bastante Porque es un juego Que me gusta bastante El GTA En realidad Es de mis juegos favoritos Junto al COD Y Ya no O sea El GTA Y el COD Son mis favoritos Aunque en realidad No sé Tengo una dudita Ahí por Las compras Porque yo Pues o sea No soy de esos De los que se compran Todos los juegos Este Y no es sin comprarme Battlefield o Call of Duty Infinite Warfare Pero la Legacy Si me lo llevo a comprar El Infinite Warfare Es por la Legacy Por la Legendary O quien sabe que Edition O sea que viene Con el Con el COD 4 Bueno Esa Esa Es la que me interesa Quizás Este Por el COD 4 Y el Infinite Warfare Yo no lo juzgo O sea Es que la verdad Mucha gente se agarra A juzgarlo Pero yo ni siquiera Lo he probado Hasta que yo vea Jugar a alguien Al Al COD Infinite Warfare Y que no me guste Pues ahí si lo voy a poder juzgar Porque es que He visto gameplays de campaña Y todo eso Pero yo lo que me concentro No es campaña Yo siempre juego Este Yo lo que juego es Multiplayer De hecho la campaña De Black Ops 3 Ni siquiera me la he pasado O sea yo Ala Que paso ahí Yo de hecho Con mis amigos Este Pues la jugué En los primeros días La campaña Pero después Así como si no hubiese existido La campaña O sea Simplemente pase de ella Porque a mi me gusta Muchísimo Muchísimo más Lo que sería el multiplayer Porque es a lo que le tiro Más tiempo Y es a lo que Pues Tipo Tienes bastantitas cosas que hacer Como por ejemplo Pues si no tienes nada que hacer Te puedes poner a sacar Y camuflajes Estoy conduciendo muy mal Por cierto Este No sé que me está pasando hoy Pero bueno Hoy no se midieron las carreritas Este Pero También ¿Qué está diciendo? Ah sí Que si no tienes nada que hacer Así por ejemplo En el multiplayer Pues lo que puedes hacer Es de que sacarte Camuflajes Este O ahorrarte para criptos Para Para Suministros Que por ejemplo Eso se puede hacer aquí No sé si en el Infinite Warfare Se puede hacer Este Y pues todo eso O sea yo me refiero Que eso es Un punto clave Que tiene Call of Duty Que pues Puedes estar haciendo varias cosas Y Hablando de la carrera Me estoy conduciendo fatal O sea la peor carrera Que he hecho en mucho tiempo Y no sé si voy a llegar Ni siquiera a la meta Así que me voy a intentar Concentrar bastante Para intentar llegar a la meta Y no que Que no me den El NT O sea no terminó ¿Cuántos puntos me faltan? Venga dime que me faltan poquitos No 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 dice No sé No sé O sea voy a intentar acabarla y ya Venga 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 9 segundos Vamos Por favor No No Venga Vamos por aquí Es que mira como Esta cosa vuela Bueno gente Hasta aquí lo que siguen las carreritas No terminó Para cerrar el video Así perfecto Perfecto Muy bien La verdad es que Se me dio muy mal esta carrera Pero bueno gente Espero que te haya gustado el video Si ha sido así Me puedes dejar tu like Comentar y suscribirse Si no lo estás Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!